Continúa el juicio de la custodia de las hijas de Ana Cacho y Amet Ali. Aquí, lo importante que usted tiene que escuchar es que Leo le hace una entrevista cuando están saliendo de la sala y le preguntan por Miguel Díaz. Esta semana nosotros hablamos de Miguel Díaz con el teniente o el capitán Rosa. Y es que Miguel Díaz alega y dice que él conoce quién mató al niño Lorenzo. Debemos recordar que Miguel Díaz es confinado y él fue a quien contrataron como científico forense para hacer la investigación en la casa allí en Dorado del Mar. Tienen que ver esta entrevista. Vamos a verla aquí en Dando Candela. Aquí en la sala 601 de la juez Wanda Sintrón está Ana Cacho, está Amet Ali y está la gente del departamento de la familia. Se está discutiendo lo de la custodia de la niña de Ana Cacho, si el departamento de la familia va a hacer o no esfuerzos para que Ana se reunifique con sus hijas. El departamento de la familia no quiere, pero se está peleando eso. Vamos a ver las reacciones. Amet, ¿puedo saber del confinado Miguel Díaz que dice que él tiene la respuesta a quién mató a su hijo? No voy a hacer ningún tipo de comentario respecto, eso estará en investigación y el departamento de justicia hará lo propio. Sería la idea que las personas que cometieron ese crimen lo pagaran. Ese es el compromiso. Todas las personas pagaron. ¿Cómo está Anita? Anita, hay un confinado Miguel Díaz que le alega que sabe quién mató a su hijo. ¿Usted tuvo acceso a esa información? ¿O hay una demanda radical? ¿Ahora no? ¿Ahora no? ¿Ahora no tiene acceso a esa información? ¿Ahora no tiene acceso a esa información? ¿Ahora no tiene información que tengan sobre el asesinato de mi hijo? Que le vayan a las autoridades. Gracias. Buenas tardes. Se están encontrando muy seguido el imperio. ¿Están abogados para mí? Sí, se le perdió una abogada. Se están encontrando muy seguido el comandante Rosa y usted se volvieron a encontrar ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Este caballero Miguel Díaz Sabe quién fue el que asesinó Al niño Lorenzo Vuelvo y repito Alegada y aparentemente Porque está preso Miguel Díaz Y si alguien más sabe sobre esto Tiene que estar pendiente La próxima semana aquí en Dando Candela Porque hay información Mucha más de la que usted cree Así mismo es Agradecemos a las fuentes que siguen Enviando información